Avena, Arbejas y Cebada Crecen Luego el granjero riega las semillas, se levanta y se relaja, sacude sus manos y pisa fuerte la vuelta, da sus terrenos de avena, cebada y arbejas, crecen avena, cebada y arbejas, crecen los aves o alguien más, como crecen avena, cebada y arbejas, crecen los aves o alguien más, como crecen avena, cebada y arbejas. El granjero riega las semillas, se levanta y se relaja, sacude sus manos y pisa fuerte la vuelta, da sus terrenos de avena, cebada y arbejas, crecen avena, cebada y arbejas, crecen los aves o alguien más, como crecen avena, cebada y arbejas, crecen los aves o alguien más, como crecen avena, cebada y arbejas. Crecen los aves o alguien más, como crecen avena, cebada y arbejas.